Mi nombre es Valeria Guadalupe Zaval Hernández, tengo 20 años y esta es mi línea de trabajo. Cuando deposito todo lo que soy, lo que siento y lo que pienso en mis manos para crear algo, sé que es la forma más genuina de existir, de ser fiel a una esencia que, si bien desconozco, al mismo tiempo nombro como mía. Mi hobby es inventar criaturas, de hilo, grafito, masa, pintura o tela, a través de las cuales salgo de mis experiencias, dibujo mis dolores, pinto mis tristezas y lloro mi pasado. Con figuras infantiles que buscan causar lástima, narro lo que soy en pequeños cachitos, mi infancia, la religión, mi familia, la muerte, lo que me atormenta y mis heridas, sanadas o ya podridas. Cada una de las cosas que he vivido han afectado a mi persona y la forma en la que me desarrollo, no solo como individuo, sino también como artista. Considero que muchas de mis obras reflejan vivencias que deseo no queden en el olvido, recuerdos buenos y malos, sentimientos nostálgicos que me hacen saber que alguna vez estuve vivo de esa forma. Me gusta creer que todo pasa por algo, para así y de esa forma no arrepentirme de las decisiones que he tomado, así que considero que cada paso que he dado ha forjado mi personalidad. Más allá de un cuerpo físico, quisiera ser recordado e identificado por aquello que mi corazón dicta y produce, por aquello que con manos ingenuas creo en un intento de no olvidar, de separarme del plano terrenal y elevarme a donde mi alma pueda ser libre. Como todo existir, estoy en constante cambio, así que a pesar de que pueda haber mis sentires distintos en un futuro a lo que deseo hoy, quisiera convertirme en una persona amable, valiente y emocionalmente fuerte. Quiero poder ayudar, amar y vivir sintiendo orgullo por lo que hago y por lo que doy. Gracias. 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 Gracias.